No había lo que querías, jugabas con mi corazón, pero luego tú lo perdías Los dedos ibas tirando, siempre te salió Yo lo sentaba llamando y él, a un hombre dejaba acusarme otra vez Que nunca te acusarme, no sé, y así siempre cruzándote Ay, 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 nadie te va a querer 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 Yo me invito a la mañana contigo Debajo a bajar si no quieres contigo Ronea, ronea, que la noche está bien buena Ronea, ronea, que la noche está bien buena No importa que me lo olvides, tú sabes, tú no sabes por qué yo Yo me ríe, yo me quiero que por ti No me ríe, yo me quiero que por ti No me ríe, yo me lo pido No me ríe, yo me llego de llenar, pero te a la cocina Tú, no me paro por nada No, no me quiero parar No me ríe, yo me va a riqueza Y en tu cara no me puedes conocer Y así siempre cruzándote Ay, 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 al rég静 crap, no me ríe, yo me llego que tu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!